Bienvenidos a este vídeo, en el vamos a ver cómo instalar la herramienta Etcher que es una herramienta para crear LiveUSB o LiveInstaller USB o simplemente Installer USB o USB boteable como los queráis llamar, el caso es que vamos a convertir mediante esta herramienta un dispositivo de almacenamiento externo como puede ser un USB incluso tarjetas de memoria también podrían valer en algunos casos y vamos a instalar en él un sistema para instalar Etcher desde un Debian por ejemplo vamos a aplicarlo desde un sistema Debian, este proceso sería bastante similar tanto en Ubuntu como en Linux Mint o derivado de Debian con sistema de paquete de pkg y que utilice apte, veis que tengo aquí una línea de código, esta línea lo que hará es dibujar por pantalla, en realidad lo que vamos a hacer en general es meter esta línea mediante un comando meteremos este contenido dentro de un archivo que vamos a crear que está dentro del directorio de fuentes surserlib.d y se llamará Etcher.list, con ello lo que conseguiremos es tener el repositorio disponible para que cuando vaya actualizando versiones se nos vaya actualizando automáticamente se vayan entrando parches de seguridad todo como entrará al sistema como actualizaciones de cualquier otro programa vale bueno pues le doy a esta línea nos muestra por pantalla que ha hecho algo si queremos asegurarnos de que ha metido la línea podemos quitar aquí lo último que hemos hecho pulsamos tabular y nos va a mostrar el contenido dentro de esta ruta lo que nos ha mostrado es el contenido dentro de este directorio tenemos aquí etcher.list y que es lo que nos interesa acabamos de comprobar que se ha creado vale bueno ahora vamos vamos a meterle la llave que servirán para comprobar autentificar autenticar que realmente el servidor al que nos estamos conectando y descargando el programa es el servidor real y no es alguien que se ha puesto de intermediario esto es para para garantizar seguridad vale tenemos aquí esta línea o la dejaré también en el sitio web y en él aquí debajo en grande vale le vamos a dar veremos cómo se conecta al servidor y nos trae nos trae una una clave yo ya la tenía de otro repositorio que está en el mismo con la misma firma así que no no se ha cambiado aquí aparecería con cambio o cambios o sin cambio cero saldría algo ligeramente distinto lo importante que ponga cantidad total de clave procesada una y no y se muestre similar a como está sin error vale bueno pues ya tenemos el repositorio y la clave para la clave de firma ahora vamos a actualizar el repositorio esto nos actualizará la lista descargará todos los paquetes que hay disponible para instalar aquí parece que un error pero no es un error realmente no hagáis caso la cosa es que ha salido bien aquí podría ser no era resin.io este es la línea ya tenía los cambios descargados y que se ha ignorado bien ahora vamos a proceder a instalar etcher en debian utilizamos sudo app install etcher electron vale pues pulsamos se resolverán dependencia nos dice que va a ocupar 40 megas y como estoy con tareas de servidores y tengo el ancho de banda un poco limitado para mi uso voy a pausar y ahora volvemos ahora vamos a crear en la usb de open suce para la creación de la usb vamos a descargar primero la iso con descargar open suce accederemos de una forma más rápida vamos a entrar en la página principal open suce la verdad es que es muy estable tiene dos versiones tiene la versión layout si no me equivoco layout y tumblr web la versión layout es una versión que se estanca por decirlo de alguna manera que se pausa y se se desarrolla un ritmo un poco no es que se desarrolla un ritmo más lento sino que se mantiene en versiones durante más tiempo sería lo más correcto si es como un poco más al estilo de bien mientras también dispone de una versión llamada tumblr web que se mantiene casi prácticamente rolling release no es exactamente eso pero se mantiene más al día aquí tenemos las dos versiones tumblr web es una versión que se actualiza con actualización continua de open suce y ejecuta siempre las versiones más modernas de los paquetes de software ofrecidos por el proyecto que sube a pesar de tener las versiones de los paquetes a casi lo último o lo último de lo que sale es bastante estable es sorprendentemente estable y además la herramienta de configuración que trae esta distribución lo hacen muy recomendable para principiantes o personas que tienen poco contacto con linux o quiere tener pocas complicaciones con el sistema por otro lado lo que sí veo un poco complicado para el que instala por las primeras veces linux es su instalador es un poco un poco para mí no es lógico aunque es muy sencillo también pero para un usuario nuevo no es demasiado lógico o eso considero vale de todas formas la instalación es una cosa que se realiza una vez y en el canal tengo un tutorial donde explico paso a paso como como instalar y como particionar aquí podemos optar por una de las dos versiones la versión lean es una versión que se saca cada un tiempo y se no se congela pero se mantiene como considerándose como más estabilidad es como no 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 actualizar todos los días todas las versiones que sale pero esto significa estar un poco atrás normalmente en versiones garantizando o intentando garantizar algo más de estabilidad y ciertamente lo consigue o que eso se tiene una gran comunidad y es una distribución muy potente y muy recomendada vale pues para descargar pulsaríamos aquí sobre el tumble web si preferís la otra versión está ahí en vuestro derecho y aquí descargaremos la versión en descarga directa aquí tenemos la suma de comprobación y aquí si queremos un install que ocupa 85 megas y solamente tendrá el comienzo de la instalación y a la vez que se vaya instalando se irá descargando todo lo que no lo que nos vamos a centrar es en la descarga directa podemos elegir réplica pero vamos a descarga directa nos debe de descargar bastante bien y aquí pulsamos sobre guardar archivo pues esto nos dejará descargado una imagen como la tengo que tener por aquí puede que sea aquí dentro vale aquí tengo el OpenSUSE y ya hemos terminado con el navegador ya hemos descargado la imagen ya el navegador por ahora no nos hace falta para nada vamos a arrastrar a Etcher nuestra herramienta para crear en la usb vamos a arrastrar el OpenSUSE entonces y vemos cómo se se queda aquí marcado ahora nos pide que conectemos el pendrive lo conectamos y ya podemos flashear vemos que se ha decorado este cono lo pulsamos nos pide la clave de administrador este proceso durará tanto como pese la imagen esta imagen es de 4 gigas por lo que es una imagen que pesa bastante voy a pausar bueno no lo voy a pausar lo voy a dejar son un par de minutos y si pauso ya terminaría el vídeo no queda nada más que mostrar pues realmente es esto la creación de un light usb no tiene mucho misterio una vez que llegue al 100% volverá a empezar otra vez desde cero yendo bastante bastante más rápido y lo que nos estará haciendo en la segunda pasada es comprobar que todos los pasos que ha hecho en la primera pasada que en realidad no son pasadas ahora mismo está escribiendo y después lo que hará es un proceso de lectura comprobando que se haya copiado bien finalmente cuando la segunda la segunda barra llegue a su fin llegue al 100% se desmontará el pendrive y podremos desconectarlo para conectarlo en el equipo que queramos instalar o ver el live porque también podemos usarlo para trabajar con el sistema desde el pendrive en modo live y o probar que tal funcionaría en nuestro equipo teniendo una previsualización del sistema como funcionaría realmente aunque sí es cierto que si utilizas un pendrive bastante lento un USB 2.0 antiguo puede que no sintáis una experiencia cercana a lo real en cuanto estáis en el live USB de cualquier forma es una previsualización no va a ir como cuando está instalado aunque puede ir bastante bien siempre instalado va a ir mucho mejor y si os gusta os recomiendo que le deis una oportunidad a esta distribución que es bastante 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 buena en todos los aspectos y bastante completa y con una sencillez asombrosa y una herramienta muy lograda OpenSUSE ha ganado bastantes premios no recuerdo exactamente como se denomina pero ha ganado bastantes premios ya que es una empresa realmente detrás tiene una empresa que se dedica a dar soporte de software a otras empresas y esto siempre es una garantía es como Fedora que también tiene detrás a la empresa Red Hat y Fedora lo mantiene la comunidad al igual que OpenSUSE pero está abierto Red Hat también está abierto pero el soporte hay que pagarlo y en OpenSUSE también es abierto pero el soporte hay que pagarlo vale pues corto el video ya lo que queda es verificar y terminaría el proceso solamente sacaría ahí el pendrive y a utilizarlo y y y y y y y y y